salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los beneficios que le proporciona a nuestro organismo el beber agua con miel de abeja recordemos que el agua con miel de abeja nos ayuda a neutralizar los gases dentro de nuestro organismo por lo que nos sentiremos menos hinchados por eso es importante saber cómo podemos aprovechar las enormes y maravillosas propiedades de la miel de abeja junto con el agua ya que la miel la podemos conseguir fácilmente en las tiendas supermercados entre otros y el agua es un líquido inevitable que día a día lo tenemos en nuestras manos o cerca de nosotros por eso la importancia es de conocer cómo nos ayudan la combinación de una sustancia con la otra de una planta con la otra y así podemos utilizarlos para el bien de nuestra salud por eso le invitamos a que sigue nuestra página salud para la gente de mi tierra ya que en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud y así juntos aprenderemos a vivir mejor y por el bien de nuestra salud que dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto que ya disfruti el brazo